Música ¿Cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? ¡Reto, un rato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, muchachos! ¡Undorable! ¡Bien! ¡Está quedado de cagón! ¡Bien! 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 Whoa, ya no! Ya no dio. Voltemente. ¡Bien! 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 ¡Bueno, este es el estaf UE. ¡Vamos a ir Mundial de Á 너vena! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! ¡IDOS! ¡DOS CREATE, LOS CREATE! ¡DOS CREATE! Special, Special, Special!